Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Sacred Gold Harlow chicos Ayer, capítulo tranquilito, capítulo de calma Atrapamos un Hariyama que puede ser clave Tenemos el huevo de Riolu Que puede ser tremendamente clave, lo que no sé cuánto tardará en abrirse Y por cierto, aprovechando lo de Riolu, aprovecho para leer comentarios Jordi, Riolu evoluciona por amistad, pone la campana concha esa y por lo de primero Va a ser mucho mejor que Hariyama Por cierto, creo que te dan un Eevee en Ciudad Trigal No sé si en el hack este también, pero en el juego original te lo da Bill, efectivamente No, 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 no he ido todavía, pero efectivamente, sí, es verdad que te da un Eevee Podría estar muy bien Podrata, sé que falta un poco, pero después del gimnasio de Endreno te van a dar un Dratini con velocidad extrema Sí, esto lo sé, esto lo sé El otro Jordi, Jordi de ayer Creo que Graveler ya lo tenía, así que no podrías atraparlo Efectivamente, efectivamente, toda la razón El Fioas puede venir bien, intento hacerlo fuera de cámara y tal ¿Y qué más he visto por aquí? Las gafas elegidas podrías dejárselas a Tres Piccolo con Psíquico y darle la garra rápida a otro Lo mismo con la cinta elegida, podrías dárselas a Folly o a Drums Si hablas de vuelta con Jasmine dos otras veces, creo que te tradea al Steelix por cualquier Pokémon El problema es que en este hack no sé qué etapa del juego te deja hacerlo Inténtalo por las dudas, que puede ser un buen tanque Y puede tener ataques de tipo Roca para el gimnasio A ver, podemos intentar hacer eso Pero es que tenemos evento del Team Rocket Por lo tanto, vamos primero a hacerlo del Team Rocket Vamos a testear un poquito cómo va el asunto aquí Porque puede ser, estoy grabando, sí Puede ser que estén muy leveleados y tengamos que hacer un equipo, entre comillas, nuevo Así que cuidadito Dragon y Teperrayo Ahí está Lance Ya están aquí, Davix Dale como creía Esa extraña señal de radio proviene de aquí Quita, quita Efectivamente Las escalas están justo aquí El otro se ha sorprendido Davix, debemos separarnos para presionar el lugar, iré yo primero Vale Empieza el evento En principio, repito En principio, repito Los combates aquí eran muy fáciles Hasta el último combate que toca normalmente contra un líder o algo así Estos combates eran bastante fáciles Porque estaban muy mal de... O sea, muy bajo de nivel Estaban como al 30 o así Si no me equivoco Así que debería de ser fácil Incluso Trespicolo te diría Porque suelen tener Pokémon de tipo veneno Trespicolo creo que lo podría hacer bien Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí son dos combates seguidos, eh Dos combates seguidos Ahí está la estatua de Persian Que salta la alarma Oye, ¿y tú cómo has estado aquí? Vamos a ver Tengo miedo, eh, con este evento Porque son muchos combates Podemos extra levelear Y eso es un problemón muy gordo Coffin Vale, perfecto Coffin Aunque puede tener autodestrucción Tiene llamarada Cuidado, eh Pero debería de ser más rápido, ¿no? Psíquico Debería de matarlo un psíquico Es una pre-evolución Es muy eficaz Tiene un ataque especial de la hostia de Trespicolo Así que... Está el 37 Cuidado Está el 37 ¿Qué es esto? Por favor Voy a pasarme de nivel seguro Golbat Golbat también debería ser Relativamente fácil Psíquico La garra rápida La garra rápida Vale, psíquico Debería de morir Debería de morir Debería de morir Debería de morir Y murió Vale, perfecto Trespicolo que gana experiencia Trespicolo que sigue ganando experiencia Y prime AP Vamos con Rodri mejor Porque prime AP Un ataque de tipo lucha Le puede hacer pupitas Psico rayo Y... Lo mata Perfecto Todos muertos de un golpe Lo cual es perfecto El problema es que Están muy altos de nivel Te van a dar mucha experiencia Y eso no me mola nada Eso no me mola nada No me mola nada Raticate Cuidado con Raticate Que tiene... Colmillo Igneo Por ejemplo Pero un psíquico Debería de no poder aguantarlo Somos más rápidos que Raticate Lo cual es perfecto Y un psíquico Debería de matarlo Efectivamente Y... Mook Tres cuartas partes de lo mismo Psíquico Somos más rápidos La garra rápida actúa Pero éramos más rápidos 100% Y lo matas de un golpe No lo sé Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Tres picolo MVP Tres picolo MVP Espectacular Vale Eh... Da mucha experiencia Eh... Drom sube al nivel 36 Lo cual es perfecto Da mucha experiencia Tío Podemos subir máximo al 43 Eh... No me mola nada No me mola nada esto Lo bueno es que no nos han tocado Así que... Podemos seguir Eh... Vale Podríamos ir por ahí Pero por aquí en principio Hay objeto También hay combate Es que tengo que hacerlo todo Chicos Necesito los objetos Es que puede... Cualquier objeto puede ser una poción Vamos a pasarlo rápido Porque es un poco coñazo esto O sea... El evento este en sí Es un poco coñazo El problema es que aquí Los han puesto a niveles súper altos Y es un problema Es un problema Psíquico Muerto Vale Sube al 41 Golbat Golbat me da miedo Tío Voy a meter a Pirri Me da miedo Golbat Porque es más rápido Y no sé si puede tener Mordisco o algo de eso Onda voltio ¿No muere? ¿No muere de un onda voltio? Bueno Me sirve Eh... Primer AP Primer AP Rodri Es que... Vamos a... Vamos a estralevelear seguro alguno Alguno segurísimo que estralevelea Chicos Esto va a ser un problema Que te cagas tío Esto va a ser un problema Que te cagas Psíquico Pa' tu casa Y... Psíquico Y pa' tu casa Lo bueno es que En principio No deberíamos de sufrir De sufrir El único que me da miedo es Golbat Hiperpoción Vamos Ya mereció la pena El único que me da un poco de respeto No miedo Sino respeto Es Golbat Vale Por aquí nada Voy a... Voy a primero a por ese objeto Es que... Es que esto es un problema Esto es un problema Serio, serio, serio Vale Ese es científico Ese puede ser que no tenga tipo veneno Sino que tenga Tipo... Eléctrico A lo mejor Buah Vamos con Pirri Pero no me mola nada Vamos con Pirri Pero no me mola nada Este tío Vamos a ver que tiene Antaño esto era una guarida ninja Hay trabas para confundir a los intrusos como tú Nada, que sí Que no me hables ¿Qué tienes? Magnemite Efectivamente Menos mal Menos mal que he adivinado Sofoco he muerto Vale ¿Qué más me sacas? Porygon Tipo normal Hombre, drums Podemos probar a drums, eh Simplemente para testearlo O sea, obviamente si veo que me puede matar Puede tener Psicorayo Pero no creo que un psicorayo nos mate, ¿no? Es un Porygon, tío No jodas Palmeo ¿Sumo más rápidos que Porygon? ¿Talento es Porygon? ¿Palmeo lo mata? Yo creo que no Pero lo puede paralizar ¡Ay, a un PS! Paralizado Efectivamente Paralízate Levitón Vale Perfecto Palmeo, ya está Bien, drums Buena aparición de drums Buena aparición Nivel 37 Quiero aprender movimientos sísmicos Movimientos sísmicos Si no me equivoco, quita El nivel que tienes Es decir, tenemos nivel 37 Pues quitaría 37 niveles O sea, 37 PS No, como nivel tenga el agresor Bueno, para caso lo mismo Porque vamos a estar más o menos Y para el mismo nivel No quiero, no quiero No quiero Magneton Vale Pirri Y fácil y sencillo Sofoco No me lo falles Sofoco Gracias Vale Sube al 42, tío No pinta nada bien esto, eh, chicos Vamos a extra levelear seguro, tío Protección especial ¿Esto qué hacía? ¿Esto es rollo la defensa X y todo eso? ¿Puede ser? ¿O me lo he inventado? Sí Sí, porque esto Está aquí Ahí está ¿Y esto qué hacía? Evita que bajen las características Del equipo Pokémon durante 5 turnos Bueno, no está mal No está mal Pero tampoco me sirve Creo que hay que hacer algún cambio, eh En el equipo Sintiéndolo mucho Creo que tengo que hacer algún cambio En el equipo Porque vamos a extra levelear Ya que estoy Voy a curar Porque obviamente lo que quería hacer Era curar Pero no me mola nada, tío Vamos a extra levelear, eh Y Pirri es muy necesario Para este gimnasio Muy, pero muy necesario Y es que puede llegar a nivel 40 Es decir, puede subir un nivel más Esto es un problemón, tío Esto es un problemón, tío Es que Togetic tampoco quiero jugarme la que muera aquí A ver Vamos a meter a Tangrow Por Pirri Y la cosa sería Firo o O O Girafarig Girafarig Llegamos a mirar Las estadísticas No me acuerdo A ver qué tiene No está mal en cuanto a ataque Las defensas no están mal La velocidad no está mal O sea, es bastante equilibrio Tiene psicorrayo Tiene buena maza Tiene doble golpe Vamos a meter a Baoke Sí, sí Vamos a meter a Baoke Por... 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 Por tres picolo, creo Vamos a hacer esos dos cambios Porque necesito que estos dos tiren del carro Estos dos no van a ser importantes para el gimnasio Los leveleamos Y... Y ya está 36 37 Quiere aprender psíquico Cuidado Cuidado Le quitamos psicorrayo Perfecto Baoke Ojo Baoke Que igual no es ninguna tontería 39 40 Vale No sé si quitarle el repartir experiencia a Drums No sé si quitarle el repartir experiencia a Drums Y que vaya ganando experiencia poco a poco Como sea No Voy a dejárselo Voy a dejárselo Vamos a ir con estos, eh Vamos a ir con estos en este evento Hasta que lleguemos ya a la zona Pues así ya más conflictiva, ¿no? La zona de los combates ya tensos Porque es que no puedo levelear a Pirri Es que Pirri no Y Trespicolo tampoco Porque Trespicolo puede venirnos bien Porque es tipo hielo Lo cual Los ataques de tipo hielo Los ataques de tipo agua No le hacen prácticamente nada Lo cual es perfecto Vale Voy a ir por aquí si no me equivoco Bajamos Y ahora tenemos doble combate Vale Me están sacando tipo veneno Eh... Y tal Entonces Baoke Yo creo que lo puede hacer bien La verdad Baoke Con la calma Tranquilamente Baoke Que nadie esperaba nada de él Y ahora mismo Pues va a empezar a hacer su faena Vamos a pasarlo rápido Que es una pereza La verdad Psíquico Muerdísimo Perfecto Eh... Golbat Vamos a seguir A ver que hace Golbat Vale ¿Somos más rápidos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Golbat es tan lento Los mata de un golpe Espectacular Y Primeape Cuidado Porque Primeape Es tipo Lucha Y Girafarix Nuestro Baoke Es tipo normal también Aparte de Psíquico Todo es cuidado Vale En principio El combo está hecho Es decir Es Baoke Cuando te sacan a Primeape tal Ya está O sea tampoco tiene mucho más Psíquico No lo mata Buena baza Cuidado 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 Baoke Madre mía Superdiente Nada No me preocupa Me he quitado la mitad de lo que tengo Eh... Cuidado Mook Sacamos a Rodri Baoke Tocadísimo Ya eh Psicorrayo No lo mata Ha fallado Psicorrayo Y ya está Muerto Uff Qué tensión más tensa ¿No? Qué tensión más tensa Vamos a meter a Rodri Rodri puede ser clave para este gimnasio Pero bueno Tampoco Tampoco nada del otro mundo En plan Si extra levelea Pues tampoco pasaría nada Perder a Rodri En principio Otro Madre mía Otro doble Tú Qué barbaridad Qué barbaridad Esto pinta muy raro Esto pinta muy raro Llevamos 12 minutos O sea Llevamos la mitad del vídeo Y estoy sudando ya Tío Psicorrayo Lo mata Vale Perfecto A Rodri lo que le hace falta Es aprender psíquico Realmente Golbat Vamos a seguir Psicorrayo No lo mata Tío No lo mata Tío Puede tener algo De tipo siniestro Vamos a meter a Foli Qué pereza Tío Qué pereza Tío Ahí lo ha filado Nada Aquacola Fuera Vale Perfecto Rodri sube El 41 Drom sube El 38 Prime AP Vale Rodri Psicorrayo Y perfecto Le haría falta eso Le haría falta psíquico Para que sea un poco mejor Si no me equivoco Espérate Que queda otro Que no me acordaba Que pensaba Que llevaba ya los boss Vale Rodri Surf En principio debe ser mejor Tampoco lo mata Acaba de estar a punto De morir Rodri Por un ratiquete Otra vez A mí cualquier día Me va a dar algo A mí cualquier día Me va a dar algo Y no tengo nada Que sacarle a Muk No tengo nada Para sacarle a Muk Va Foli Va a hacer protección A ver que hace Bomba Lodo Es especial Digo si no hago fortaleza Y tal Pero no Es especial Vale Aquacola Vamos a ver lo que le quita A la Aquacola Porque el corte de furia Es una mierda Y le va a quitar una mierda Aquacola Vale La mitad de la vida justo Chirrido Nos baja la defensa Mucho Va a hacer la protect Otra vez Para ver que hace Bomba Lodo Me da lo mismo Que me baje la defensa física Porque va por especial Bomba Lodo Así que Aquacola Dime que lo matas No lo dejes a un PS Por favor No lo dejes a un Pixel No lo dejes a un Pixel Por favor Puño Sombra Golpeo físico Ataque físico Vale, vale, vale Bien, bien, bien Aguantamos muy bien Aquacola Y ya está Vale, venga, va Madre mía Madre mía Madre mía Que de sufrir más tonto Vale, si no me equivoco Haciendo así Volvíamos al principio Perfecto Vale, vamos a curar otra vez Y vamos a ver si Si sobrevivimos a esto Si crees cierto que vamos Bastante rápido Lo cual es bien Lo cual es bien Porque este evento Puede acabar Hoy, mañana Como mucho Entonces estaría bien Estaría bien Acabarlo rápido Porque es un evento Que los combates Que hay entremedia Porque luego el evento En sí está chulo Pero los combates Que hay entremedia Con estos soldados Y tal Son un poco ñocli La verdad No te lo voy a negar Acabo de caer En que creo que ahora Me cura Lance O sea, me acabo de ir a curar Para nada Creo que ahora me cura Lance Pero bueno No perdemos tiempo Porque vamos con el turbo Y ya está Ahí está Creo que ahora me cura Lance ¿Puede ser? Efectivamente Es que soy retrasado He perdido 10 segundos Tu Pokémon es tan débil No es tan débil No mientas Lance Que acabo de ir a curar No, no mientas No mientas No me acordaba No me acordaba que Había una vez Que era en este momento Que te curaba Lance En fin, cositas Pasas que cosan Pasas que cosan Vale Aquí hay algo Vale Me puedo saltar a este tío Así que me lo voy a saltar Por supuesto Aquí hay algo No hay nada Objetos no hay muchos No sé por qué recordaba yo Que había más Vale Vamos a meter de nuevo A Baoke Me interesa más Que Baoke Se pueda pasar de nivel A que lo haga Otro La verdad Por eso ha entrado Así que Vamos a ver amigo Vamos a ver Que sí Que no me hables Que no me hables Que no me hables Krabi O sea Kringler Kringler Perdón La evolución Da igual Vamos con psíquico Suma rápidos Perfecto Yo creo que más de la mitad De la vida Le tiene que quitar Tiene que quitarle Más de la mitad De la vida Y casi lo mata Pisotón Tipo normal Cuidado que puede hacer Retroceder Bueno retroceder En este caso no Pero puede hacer crítico No es el caso Psíquico y muertísimo Perfecto Bien Baoke Me gusta Me gusta Tiene cositas Tiene cositas Y Shelgon Vale Perfecto Ah no Tres picolos Lo he quitado Shelgon es tipo dragón Tierra Si no me equivoco Si no me equivoco Sí porque Flygon Es dragón Tierra Creo que Es que no sé Si Shelgon Tiene el doble tipo Ya o no Voy a meter a Forens Que es el más defensivo Creo que Shelgon Va por lo físico Así que Voy a meter el paralizador Protección Vale Paralizador Vale Perfecto Paralizado Me sirve Ascuas ¿Qué hace con Ascuas? ¿Qué hace con Ascuas? Vale Vamos a probar el Mega Gotar Protección otra vez Ascuas obviamente es muy eficaz Pero es una mierda de ataque Y no tiene esta para favor Y Tangrow Etc Etc A ver lo que le quita Me curo bastante Le voy a meter un recurrente Yo creo que con recurrente Lo podríamos llegar a A destrozar Igual no La verdad Igual no La verdad es que diría que no Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar a Forens Va a hacer 4 Puede hacer 5 Estaría muy chido eso Va a hacer 5 Me sirve Me sirve Me sirve Cabezazo Zen Vale Tipo Psíquico Tampoco tiene esta para favor Tenemos buena defensa física Lo cual no me preocupa Vale Vamos a ver Tiene cabezazo psíquico Osea cabezazo Zen Perdón Y esto Ascuas Yo creo que Rodri no Yo creo que Rodri es lo más lógico Encima está paralizado Turno perfecto Vamos con Psicorayo Mejor que Surf Porque Surf No le afecta mucho Y si Corrayo lo mata Vale perfecto Bien 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 solucionado Este combate Bien solucionado Vale Estoy tenso tío Es que estoy tenso Estoy tenso Se me nota no Estoy comentando muy mal La verdad Pido disculpas Davids Para abrir la cerradura De la sala donde se encuentra El emisor de ondas Dañera Es necesaria la voz De alguien en particular Y esa persona es El ejecutivo Petrel Del Team Rocket Por lo visto se ha escondido En el despacho de su jefe Sin embargo para entrar al despacho También es necesaria una contraseña Davids Primero debemos averiguar La contraseña del despacho Del jefe Las contraseñas irán Con la Slowpoke Y con la Rattiki O algo así Puede ser Ah no me acuerdo Cura total Bueno no está mal No está mal Te cura todo tipo De cambio de estado Lo cual es VN Vale otro Robo Wow Una mierda Vale Aquí habían dos combates Si no me equivoco Me puedo saltar uno Vao que Como está de vida Vale Rodri está perfecto Me voy a saltar al científico Loco eh Porque aquí tenemos dos objetos Que no me acuerdo que eran Pero que pueden ser Interesantes Por supuesto Me desafías en combate Va es una locura Que sí Que sí Que no me hables Que no me hables Que no me hables Que no me hables No sé si hacerle Onda trono o surf Vamos con surf eh Vamos con surf directamente Cuidado con este Rattiki Colmillo de rayo Puede tener también A la que lo pienso Acabo de caer ahora Más de la mitad de la vida Por supuesto Lo mata Golpe crítico Vamos Rodri Vamos Rodri eh Vamos Rodri No he desesperado nada de él Y lo está haciendo Tremendamente bien Y Vivarell Tipo agua Normal Drum se lo veis preparado Es que no lo veo yo eh No lo veo yo por tema Perdón me he equivocado Por tema de Otra vez me he equivocado Otra vez me he equivocado Por tema de defensas Defensa especial 55 Defensa 49 Un poco ñocle Tipo normal Agua Yo me quedo con Rodri eh Me quedo con Rodri Con psicorrayo Y yo creo que Podríamos poder contra él eh O deberíamos poder contra él Mejor dicho Vale Perfecto Confundido Espectacular Espectacular Confundido por favor No se confunde Amnesia Se sube la defensa especial Y el ataque especial eh Cuidao con eso Vamos con onda trueno Ahora está paralizado Y confundido Es decir Hay posibilidad de que se quede paralizado Y hay posibilidad de que se hiera Así mismo por la confusión Así que perfecto Está confuso Golpéate No se ha paralizado Está confuso Perfecto No le va a matar el psicorrayo Pero yo creo que Bueno es que el soft tampoco Porque Es neutro por así decirlo Vamos con psicorrayo eh Vamos con psicorrayo Yo creo que Está prácticamente muerto O sea no creo que tenga nada Para reventarnos Está muertísimo Porque Rodri vuelve a hacer un crítico Es espectacular Rodri eh Es espectacular Ya está ¿no? Sube el 39 Bien Ya está Ya está Cola Raticate Lo acaba de decir Lo acaba de decir Lo siento por saltarlo rápido chicos Especial X Nos acaba de decir que una de las contraseñas Es cola Raticate Y la otra si no me equivoco Es cola Slowpoke Eh vamos a ver Disco extraño Esto que hacía Esto era para evolucionar a alguien En concreto puede ser Dispositivo transparente Que contiene datos misteriosos Es de fabricante desconocido Hostia ¿Para qué era el disco extraño tío? ¿Servía de algo? Tengo dudas eh Tengo dudas Tengo dudas Y no me acuerdo ahora mismo Vale Aquí estaba el combate Contra alguien Importante No lo sé No lo sé Pero yo ante la duda Voy a ir a curar la verdad Contra este no hay que luchar ¿no? No Contra este no hay que luchar Porque ya Lance Lo ha destrozado Vamos a hacer Eso de ahí dentro Y ya está Eh por aquí Por aquí Y por aquí Vale eh Vamos bien eh Vamos bien en cuanto a Pokémon Creo que Tenemos buenos Pokémon Para este evento en concreto Y así Pirri nuestra levelea Tres Piccolo tampoco Creo que vamos bastante bien Ahora Sí que te diría Que para este combate Que no sé si luchamos Contra Petrel ahora Tengo un poquito de miedo La verdad No te lo voy a negar Entonces yo metería a Rotom Por si acaso Quitamos al huevo un momento Metemos a Pirri Vamos a hacer esos dos combates Que creo que con uno me sobra Creo que el otro no es ni obligatorio Del otro científico que estaba ahí Y ya está Hay que ir jugando así Hay que ir con mucho cuidado Con mucho cuidado Es que si no extra leveleas Extra leveleas Y es un problema La verdad Extra leveleas Y perder a Pirri Sería una putada Las cosas como son Pero tampoco me la puedo jugar A que muera alguien aquí O sea Sería absurdo Vale por aquí Por aquí Y por aquí Ese combate Creo que es no es obligatorio Y este creo que era Petrel Pero no parece Petrel No sé Vamos a ir con Rodri Que si conozco yo la contraseña A lo mejor Pero no es para débiles Ah pues no Pensaba que era Que era este tío Pensaba que era este tío Buah tipo planta Veneno Si Corrayo lo puede matar A ver Es pre-evolución Si Corrayo Yo creo que sí que lo puede matar Pero cuidado Porque golpea muy bien Este Gloom A un PS No, no, no Mega Odar Se va a curar Se va a curar Pero no me va a matar Un Mega Odar No me puede matar No me puede matar ni de coña No me puede matar ni de coña Lo que pasa es que se cura Pero yo ahora Si Corrayo Y ese Gloom está muerto Perfecto Vale ganamos experiencia Cloister Mira pues Pirre Nos viene que ni pintado Pero Me gustaría intentar evitarlo Pero claro Cloister Es hielo También Forest de defensa especial Barre Gulinchi Tirando muy mal Vamos con Pirre Cloister Es una prueba de fuego Para el gimnasio O sea Cloister es el típico Pokémon Que seguramente tenga El líder Así que vamos a ver Con Onda Voltio Cómo le Cómo le afecta Más de la mitad de la vida Lo mata Es espectacular Es que Pirre Es que Pirre es un MVP Lo acaba de decir Lo de la contraseña Acabo de decir la contraseña Creo que lo vuelve a repetir La contraseña del despacho Del jefe Es con la Slowpoke Pero no te sirve de nada Si no tienes las dos Si tengo las dos Porque Este Amigo de aquí La contraseña del despacho Del jefe Es con la Raticate Pero no te sirve de nada Si no tienes las dos Efectivamente Tenemos las Dos contraseñas Podemos subir por aquí Aquí hay algo No hay nada Aquí hay algo Cuidado Vale Aquí hay otro combate Aquí hay otro combate Minuto 25 Chicos Lo vamos a dejar por aquí No sé si iré a curar Ahora fuera de cámara Ya si ya lo dejo curado Para mañana Porque Rodríguez está a mitad de vida Y estaría raro Estaría raro ir con un Pokémon A mitad de vida Quizá Pirre no lo debería haber metido O sea que Seguramente Haga eso De hecho tengo cuerdas subidas Si tengo cuerdas subidas Lo hago ya Curo, quito a este Y ya está Porque así no No corremos el riesgo De extralevelearlo ¿Sabes? Por así decirlo ¿No puedo usar cuerda huida? Que la men en tabla La men en tabla En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Mañana seguro Terminamos este evento Es un evento Sin sustancia Por los combates que hay Aunque están al mismo nivel Pero tenemos Muchas facilidades Porque suelen ser tipo veneno Tenemos dos o tres psíquicos Vamos muy sobrados En ese aspecto A no ser que haya un problema O una sorpresa O un crítico Que es lo que le ha pasado antes a Rodrí Y nos destrocen El combate contra los tochos Ya veremos Ya veremos cómo sale Porque ese sí que me da miedo Y hay que tener mucho cuidado Con nuestra levelear Así que Mañana Acabamos este evento Si no me Si no hay duda O sea Si no hay duda No Si no me equivoco Mañana acabaremos este evento Intentaré lo del Fibas No sé si fuera de cámara O grabaré un trocito O lo que sea Para Para tener pruebas De que obviamente Lo he hecho bien Y Miraremos lo que nos ha dicho Rodrí Lo del tema de De hablar con Yasmina Lo que nos ha dicho Jordi También de volver a Ciudad Trigal A por el Ibi Veremos Veremos porque Puede ser Que lo hagamos Porque de cara a este gimnasio Y de cara a todo Son Pokémon Ibi Y Fibas Y Stilix Son Pokémon que pueden ser Muy pero que muy tochos Espero que os haya gustado el vídeo chicos Y nos vemos Mañana con más Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Gracias.